¿Cómo está mi racita? Aquí está transmitiendo desde Charlie's Welding & Moore. Esta trailer nos la trajo un cliente, tenía problemas con ella para subir su racer y su moto. Entonces él quería subir tres cosas a la vez y aquí lo pudimos ayudar. Esta rampa es para que suba él su moto por el lado, esta rampa. Y ya cabe el racer en medio y el otro racer o el side by side cabe atrás. Ahorita me voy a subir para explicarles ahí. Pero esta trailer venía desesperado y esta se la acomodamos y quedó satisfecho el señor. Entonces esta la hicimos, la rampita esta se la hicimos y por aquí va a subir. Entonces aquí ya nos dio medidas todo y se las hicimos. Esta va a quedar acá. Esta aquí le hicimos unos escaloncitos. Unos escaloncitos, aquí sube. Y aquí va la four wheeler, va aquí. Y aquí va el racer, exactamente. Y aquí no puedes usar tampoco los straps. Usas el lead track que le pusimos abajo y es más rápido y eficiente. En vez de que uses el strap y que le avientas por arriba, nomás lo amarras del lead track este. Aquí va un racer. Y acá pones el otro. Acá pones el otro. En este lado. Y tiene su rampa. Que puedes también bajarla con un dedo. No está pesada. Puedes bajarla y la subes fácilmente. Tiene sprints en la rampa. En la barra. Viene en el kit. Viene con unos sprints que la hacen que no esté tan pesada. Entonces, esta. Esta la bajamos. Y por aquí sube los dos racers. Es aquí. Uno, dos y una moto enfrente. Que era lo que él quería. Esta trae la trae ejes de 7 mil. Son 7 y 7. Es para 14 mil. Es de 6 birlos. Pero con ejes de 7 mil. Este. No se les olvide que también es importante que hagan el servicio. Es fácil. Ustedes pueden levantarla. Tráela si no están seguros. Y si se mueve media pulgada. Una pulgada. Quiere decir que ya ocupa el servicio. Si no, lo que va a pasar es que se les va a salir una llanta. Entonces, no queremos eso. Porque después si voy hasta allá con ustedes. Les va a salir más caro. O mejor tráiganla a tiempo. Y aquí se la chequeamos. Y les damos una cotización. Y les decimos cuánto les va a costar. Este. En el. Cuando le hacen el cambio de. El cambio de valero. Servicio. O cambio de frenos. El ajuste es gratis. Bien incluido. Este. Entonces, pueden hacer eso. No se les olvide también que tenemos inspecciones. Para carros. Para 18 wheelers. Y ya vamos a empezar a. A reparar este. Autos. Carros. Cambios de aceite. Balatas. Balatas. Alternadores. Bandas. Todo lo que tengan problema con la batería del carro. Y ya van a ser también bienvenidos los 18 wheelers. Los trailers. Los trailers también los vamos a reparar. Entonces, este. Ya que les traigamos los trailers. Vamos a repararlos. Lo que es todo. Desde frenos. Desde que son muelles. Desde que son las hojas. El techo. Puertas. Bisagras. De los 18 wheelers. De los trailers grandes. So, ya van a ser también ya reparados aquí en trailers, welding and more. Ya van a ser reparados. So, racita. Síganos en Facebook, en Instagram, TikTok. Síganos para que vean el segundo video de esta trailer. Cómo vamos a subir el Razer, la moto. Para que vean cómo quedó. Cómo va a subir todo. Cómo va a ir. Para que se vayan a lodo. Esa gente que le gusta ir a Crossville. Que le gusta ir a lodo. A los parques. Donde puedes andar ahí en la moto. Y todo. Nosotros les hacemos su trailer. De acuerdo a lo que van a llevar. Si tienen dos motos. Un side by side. Un Razer. Aquí se las modificamos. Quieren dos rampas. Quieren un doble piso. Aquí se los hacemos en trailers. Welding and more. Hablen con Lizette. Hablen con Jesse. Hablen con Christopher. O su servidor Fernando. Y aquí los esperamos en trailers welding and more. Y no se les olvide. Que aquí en trailers welding and more. Es easy.